Buenos días. Estos días se habla mucho de la Unión Europea, en concreto de las elecciones del Parlamento Europeo. Es difícil imaginar una España fuera de la Unión Europea. Nosotros hemos nacido ya dentro de este proyecto, pero ¿qué idea tiene una persona que viene de un país extranjero a vivir a España? Y si está nacionalizado, ¿puede votar? Bueno, vamos a hacer unas encuestas. ¿Sabes que las elecciones al Parlamento Europeo son en mayo? Sí. ¿Tienes intención de votar en ellas? No, porque yo no tengo la nacionalidad española. ¿Consideras que la Unión Europea es un proyecto que todavía sirve? En general, sí. ¿Crees que la Unión Europea y el trabajo que se realiza en sus instituciones es conocido por los europeos? Yo creo que, al contrario, hay mucho desconocimiento. ¿Hasta qué punto crees que las decisiones que se toman en Europa influyen en nuestra vida? Yo creo que sí influyen, no sé si mucho o poco, pero influyen. Sí, sobre todo porque vemos que muchas de las determinaciones que vienen del Estado vienen influenciadas por el Parlamento Europeo. Vale. ¿Y te parecería interesante que hubiera un temario común en todos los centros educativos de los países que pertenecen a la Unión Europea? Me parecería interesante siempre y cuando fuera flexible a cada país. ¿Conoces el trabajo de los eurodiputados? Sí. ¿Eurodiputadas? ¿Y qué propuestas harías a los eurodiputados para llevarlas a Estrasburgo? Simple y sencillamente que tengan los ojos abiertos a tanto talento juvenil que hay por ahí y que está desgraciadamente desperdiciado. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario. Adiós.